Arrancamos señores y seguimos el viaje por la liga de Inglaterra en FC24 Y esta vez vamos a ir con la Ligue 1 y la Ligue 2 Ligue 1 y Ligue 2 arrancamos con el Barcelona y el Blackpool Son muchos equipos así que vamos a ir más o menos rápido Pero vamos a ir viendo los detalles de las camisetas de los equipos de estas dos divisiones de ascenso de Inglaterra Hace tiempo que vienen diciendo, tirando de que se viene la quinta de Inglaterra Pero de momento no llega No le den más bola a cuentas que venden humo Traten de seguir gente confiable dentro de lo que son las redes sociales Bolton y el Bristol, Bolton Albion y el Cambridge Local y visitante También no se dejen de probar el eFootball 2024 De paso también, aquí tienen las camisetas estas Las dos están buenísimas, me encantan Esta me gustó mucho, esta blanca El Cambridge Estaba diciendo, no se olviden de probar el eFootball 2024 Que me lleve una grata sorpresa Bastante jugable, obviamente que si venís mucho tiempo jugando FIFA te va a costar Pero no lo dejen de probar que tiene un gameplay que a futuro más de uno lo va a estar jugando Pasamos señores, dos camisetas más local y visitante Local y visitante del Derby County En este FC-24, Exeter City Fleetwood Recuerden que el FC-24 sale la versión Ultimate para el 22 22 de septiembre, la Ultimate 29 lo que tiene que ver la versión estándar Nosotros ya lo tenemos, ya lo estamos probando Y te estamos traiendo todo el contenido En el canal Así que no se olviden de dejar su ley compartido Subimos suscribirse al canal Vamos a estar recibiendo mucho Mucho gameplay A futuro, seguramente en el día de mañana Mucho gameplay Estadios nuevos Nos pueden estar recibiendo en las redes sociales No, loco 10 En YouTube En Instagram En Twitter Local y visitante Estamos subiendo mucho contenido por ahí Así que no se olviden de dejar su ley compartido Subimos suscribirse al canal Para tener el mejor contenido de FC-24 También vamos a estar subiendo los ratings de todos los jugadores Todas las caras Ya tienen subidas de la liga Las nuevas En la mejor calidad 4K Lo mejor como siempre En Nono Loco 10 Wigan Local y visitante Local y visitante para el Wicombie Así que pasó la Lick 1 Vamos con la Lick 2 Señores, para cerrar el ascenso inglés En otro video tienen la Premier League Y el Championship Fútbol Manager No hay que vende la de Wimbledon Hermosa camiseta de Wimbledon Con el Fútbol Manager de Propaganda Barrow Local y visitante Local y visitante Esta pasó una camiseta de Rugby El Bradford Colchester Bill Crowley Local y visitante Del Colchester Local y visitante Del Crowley El Crew Alexander y el Lancaster Local y visitante Local y visitante Local y visitante El Lancaster For Screen Y el Clingham Local y visitante Camisetas con colores Estratosféricos Psicodélicos Grimsby y el Arrogate Local y visitante Para el Grimsby Local y visitante Para el Arrogate Mansfield Y el Donce Local y visitante Local y visitante Para el Donce Morikambi Y el Newport Local y visitante Para el Newport North County Y el Salford Home Away Home Away Y el Salford Stockport Y el Sutton Local y visitante Local y visitante El Sutton El Swing Downtown Y el Tram Roberts Para cerrar Esta Lick Chu Y así pasamos casi completo Todo lo que tiene que ver El Ascenso Inglés Local y visitante Local y visitante Del Wrexcan Que ascendió Antes lo teníamos como equipo En el resto del mundo Ahora como ascendió Ya lo tenemos Como equipo Dentro de la Lick Chu Señores Así pasó lo que tiene que ver El Ascenso Inglés Nos vamos a alegrar con el Wrexcan Y con el Wimbledon Con la camiseta del Fútbol Manager No se olviden de dejar su like Compartir y suscribirse al canal Y nos estamos viendo ¿Dónde? En un próximo video Acá en No No Loco 10 Chau